La vida de la valiente periodista que documentó la reaparición en Tamaulipas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría estar en riesgo. Y es que este caso del gobernador de Tamaulipas está respaldado y ni cómo hacerlos entender, porque claramente quienes están pasando la ley por el arco del triunfo son ellos. Y mire, parece que traen venden los ojos. Esto escribe la Alianza Federalista. La Suprema Corte de Justicia desechó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas, porque al no secundar el desafuero dictado por la Cámara de Diputados, actuó acorde a la Constitución. El gobernador Cabeza de Vaca no está sujeto a juicio y podrá finalizar su mandato. Lo entendieron como quisieron. Dicen los comentarios, no tergiversar la información la Suprema Corte desechó, pues el Congreso de Tamaulipas no respaldó su personalidad jurídica, intencionalmente. Lo cual significa que no continuó con la controversia. Sigue sin fuero. Solo será cosa de esperar a que la Fiscalía proceda a detenerlo. Y bueno, ya también publicaba Álvaro Delgado, decía la Suprema Corte, da palo a Tamaulipas, el desafuero de Cabeza de Vaca va, es inminente la orden de aprehensión contra el panista que se esconde en Estados Unidos. Eso antes de que se filtraran estos videos donde se veía reaparecer, porque esa es la verdad, a Cabeza de Vaca diciendo que no andaba de parranda, que andaba trabajando y que además piensa hacer gira por Estados Unidos y Canadá para promover el estado de Tamaulipas. También dice que el Congreso local ya decidió sobre su situación legal. Pues jugándole al valiente, estos eran videos que se podían ver a través de las benditas redes sociales. Señor, tu gobernador, ¿dónde andaba usted? De parrandas no andaba, andaba trabajando. ¿Dónde andaba? Porque lo podemos buscar. Siempre buscando la manera de no caer en delitos electorales. Tú sabes que hay una situación compleja en todo el país. Claro. Y hemos estado cuidando mucho, andábamos supervisando obras, entonces tomamos la decisión mejor, concentrarnos en Palacio y en Casa Tama, para desde ahí hacer el trabajo que día a día se está llevando a cabo para el funcionamiento de nuestro estado. Por cierto, sigue dando resultados y comentarte que probablemente vayamos a hacer una gira a Estados Unidos y Canadá para promover el estado porque lo que más requiere nuestro país es inversión, que es la que va a estar generando riqueza, empleo, desarrollo y oportunidades para nuestros jóvenes. Oiga, ¿lo acusaban de que estaba haciendo promoción electoral? No quiero contestar lo de la promoción electoral, pero nosotros vamos a seguir aquí insistiendo un poco. Recuerden que en algún video les mostré que le preguntaban a Marco Cortés en dónde estaba el gobernador cuando fue a hacer su gira ahí a Tamaulipas. Es la misma periodista. Y bueno, ahí que las fotos, que no sé cuánto, al parecer ya no hay contingencia tampoco en Tamaulipas. Y sigue el video. Defenderse a usted. Defender al gobernador. Lo que interesa es Tamaulipas. No me aviente, perdón. Ay, perdón. Oiga. Oiga. Defender al Estado o defenderse de los delitos que le acusan. Defenderse a usted. Oiga, porque los tamaulipecos no debemos nada. Ni nos están acusando a nadie. Dicen que nos están limitando nuestros recursos. Han pisoteado la constitución y los recortes que se han hecho van en perjuicio de todos, de todas las Tamaulipas. El campo Tamaulipas como está abandonado. Los proyectos proyectivos están frenados. Por eso que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir impulsando el desarrollo hoy en día. Somos ejemplos nacionales. No solamente en inversión, generación de empleos, sino también en un rubro que a todos nos preocupa y ocupa. Que hoy en día es reconocida inclusive por la federación. Es el tema de seguridad. No queremos regresar esa pasada. ¿Y los delitos que lo acusan? Pues, déjame decirte que estos son fabricados. Ya está demostrado. ¿En dónde? Quedaron evidenciados. ¿En dónde? Quedaron evidenciados. ¿En dónde? En la Cámara de Diputados. Hay un desacuerdo. No, no, no. Hay una controversia. No, no, no. Yo ayer hablé a la Cámara de Diputados. Discúlpame, pero el Congreso del Estado de Tamaulipas ya tomó la determinación. Una controversia constitucional. Son dos cosas diferentes. Ya determinó el Congreso del Estado y la controversia son por los excesos que se habían llevado a cabo por parte de la sección instructora. Y ahora le corresponde a la Suprema Corte de Justicia hoy dos gobernadores. Si el desafuero nada más es por el departamento lujosísimo de la Ciudad de México. Faltan las demás propiedades, pero les digo, creen o insisten en lo que ellos entienden. Pero bueno, parte de esta importante información es precisamente Marta Oliva López, esta periodista que documentaba la reaparición de cabeza de vaca en el estado de Tamaulipas. Decía, esta mañana reapareció Francisco García en Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria. Luego de dos semanas de ausencia, dio una entrevista banquetera y después se dirigió a un restaurante al norte de la ciudad. Ahí lo abordé e hice este video, el que acabamos de ver. García Cabeza de Vaca fue acompañado por el secretario general de gobierno, Augusto Verastegui. Verastegui, el truco, dice, y varios guaruras quienes evitaban que le cuestionara acerca de su ausencia, el desafuero y los delitos que le han fincado por parte de la fiscalía. Dice, tras la difusión del video en redes, en su portal 12x3, dijo que se dirigió y que ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de esta periodista. Dice, por la labor como periodista con mensajes denostando mi actividad por parte de bots del gobierno de Tamaulipas que también trabajaron para Egidio Torrecantú. Dice, por lo que responsabilizo públicamente lo que pudiera pasarme a mí o a mi familia. Y ahí taggea a Cabeza de Vaca precisamente a este señor El Truco y a Gildo Garza. Bueno, vamos por partes, ahora sí, para desmenuzar toda esta información, esta denuncia que hace públicamente Marta Olivia López después de estos videos que publicara en donde pues ya va a estar recibiendo amedrentaciones de todo tipo por parte de la gente de estos personajes. Las reacciones, dice, todo el peso de la ley contra Cabeza de Vaca y su maña. Dice, Niki, al más puro estilo de la maña del PRIAN, si no lo publicas, lo que ellos quieren, dice, te amagan con lo peor. Pronto se van. Este comentario que dice, admiración y respeto, ¿qué valor tienes para encarar a este sicario? Dice, Tamaulipas debería ser un estado con mucho crecimiento e infraestructura. Pero está apoderado por este delincuentazo, se apoderó del estado. Dice, pida protección al gobierno federal de inmediato. Mi solidaridad, pues si es que sin pensarle, necesita ya entrar a este programa de protección a periodistas. Dice, mujer con mucho valor, Tamaulipas es un estado muy caliente. Dios la cuide y la proteja mucho junto a su familia. Que se haga viral este mensaje de Marta, sean blindados de esa gente, esa gente corrupta. Son los comentarios que se pueden leer. Y bueno, escribe Xion, una comedia Cabeza de Vaca y sus abogados Patito. Presentan controversia para dar reversa al desafuero. Se los desechan, o sea, les dan palo. Y dicen que la Suprema Corte les dio la razón para que se va a ocultar entonces otros días, otros 15 días más Cabeza de Vaca. Y bueno, pues al respecto de toda esta información, amigos, pues sigue en desarrollo, sigue en desarrollo lo que pueda pasar. Ya denunciaba la propia periodista, pues esta situación, la campaña de desprestigio que ya emprendieron en su contra, luego de que cuestionara a Cabeza de Vaca por su participación en actos de promoción electoral y también de los delitos que la Fiscalía lo está haciendo responsable, presunto responsable. Así se denunciaba en las últimas horas esta campaña de desprestigio en contra de esta comunicadora que grabara y difundiera un video en el que cuestionara al gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sobre su ausencia en Palacio de Gobierno las últimas dos semanas. Así es que, pues se decía Cabeza de Vaca estaba ya en los Estados Unidos, aquí fíjense las juntas que trae este señor, porque precisamente estos personajes que está denunciando la periodista, pues tienen un historial que sí da para tener frío. Mire, se investigaba este posible caso de amedrentación en Tampico, incluyó descargas eléctricas en las partes íntimas. Estos individuos que se supone en esta entidad, en donde entonces gobernaba Egidio Torrecantú, eran personas que trabajaban para él las que hicieron este tipo de actos que la verdad son deprobables. Pero amigos, la opinión más importante es la de ustedes, póngame ahí en los comentarios al respecto de esta información, su postura, les agradezco que me hayan acompañado hasta este minuto del video, les invito a que se suscriban, este es su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Gracias, gracias de verdad por todo ese apoyo, por esas palabras bonitas, gracias de verdad, yo siempre gustosa de leerlos, los invito a que se suscriban, ahí vamos todos juntos encaminados por los primeros 100 mil suscriptores. Mi nombre es Ceci Villalpando, un beso, un abrazo donde quiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente video.